Hola, soy Katy Ausen y los saludo desde el Centro Comercial Unicentro y me voy a sentar a hablar con uno de los diseñadores más destacados en ropa masculina, en Katy Moda Online, Giovanni López. ¿Cuánto llevas en el mundo de la moda? Pues en el mundo de la moda yo llevo desde el año 97, trabajando arduamente, salí en el año 92 de la universidad y en el año 97 pues ya me hice conocer en el medio de los actores y cantantes. ¿Cómo has hecho para que tus diseños llamen tanto la atención? La moda que yo manejo es una moda bastante versátil para el hombre de hoy, que el hombre moderno, el hombre que le gusta realzar en alguna reunión donde vaya o algún evento especial. ¿Cómo es el estilo de Giovanni López? Bueno, el estilo de Giovanni López es bastante moderno, es un hombre totalmente contemporáneo. ¿Cómo es un hombre moderno? Bueno, un hombre moderno es un hombre que, digamos, maneja colores en los zapatos, maneja un poco la ropa un poco más ajustada, el fit un poco más ajustado para realzar más su imagen. ¿Qué no puede faltar en el armario de un hombre? Porque los hombres también son vanidosos. Un blazer, un blazer negro o un blazer claro, pero que sea un blazer, porque el blazer sale con todo, el material en driles o en linos, por ejemplo, camisas negras o camisas blancas. Y unos buenos zapatos elegantes, eso no puede faltar en el ropero del hombre. ¿El peor error de un hombre a la hora de vestirse? Los hombres a veces compran un par de zapatos para todos sus looks, no, manejar una buena gama de zapatos que el zapato te da elegancia y te da un realce en el momento de vestir, que es muy importante. ¿Cómo se va a vestir un hombre después de los 40? Bueno, yo tengo 40 años y pues mira, soy un hombre que totalmente contemporáneo, sí. Ya el hombre de hoy de los 40 no es como el de hace 10 o 20 años, el hombre de hoy de los 40 años es un hombre mucho más joven. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en ropa masculina? Ahorita estoy inspirado, por ejemplo, en lo colorido, en la música coreana, en el K-pop, que son colores bastante fuertes, combinaciones como el rojo con el verde y también algo muy casual, una chaqueta tipo chamarra en un material de paño, ya no es el tipo de chaqueta de cuero, sino ya es otro concepto y obviamente ya el jean, que el jean pues no dejará, será una prenda de nunca morir, siempre será eterna y en el buen vestir. Un consejo para los hombres, porque no todos los hombres son iguales, los que son muy altos, muy bajitos. Bueno, para ese tipo de hombres sí es importante que vayan a donde un diseñador, para que les maneje su imagen. Vengan acá donde Giovanni López. Sí, que les haga una asesoría de imagen, ¿no? Para que se vean bien y se vean también jóvenes. Ahora veamos al modelo con una pinta muy elegante, ¿esa pinta se debe utilizar especialmente en qué ocasión? No, eso por ejemplo es totalmente elegante, esto es elegante para matrimonios, para fiestas de noche, ¿sí? Pero eso es un tipo de look que yo manejo ya para celebración, ¿sí? Formal. Algo muy formal y los materiales brillantes en el traje. Bueno, soy Giovanni López, diseñador colombiano, tengo mi página web, si me quieres visitar, www.giovanni-lópez.com y aquí en Unicentro pueden encontrar algunos artículos que le pueden funcionar a su estilo de moda.